¡Amor! 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 Juventud, que te vas si no dejas en mí Ni el recuerdo fugaz de aquel inmenso amor Déjame recordar la ilusión de un ayer Que ya no volverá a mi corazón Juventud, te llevaste contigo Mi amor, el amor que fue todo en mi ser Y que nunca podré olvidar No, 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 no